Buenas tardes, Rafael. Estamos a punto de llegar al final de la cuarta semana de campaña de socios. ¿Cómo valora la directiva estos primeros días? Bueno, es verdad que empezamos el día 17 de junio y la verdad es que llevamos prácticamente tres semanas. En las tres semanas hemos conseguido que 500 socios se acerquen ya a sacar el carnet. Hemos tenido también la visita de Dani Pendín, que muy amablemente se ha sacado también su carnet para poder participar en este proyecto. Y la verdad es que la campaña está siendo buena en el sentido de que estamos prácticamente comenzándola, como es el que dice, pues son tres semanas nada más. La campaña de socios está establecida de tal forma que se pueda incluso hasta fraccionar el pago del carnet. Y creo que hay distintas posibilidades de poder ser socio. Entre ellas, una novedad de este año es el carnet oro, que permite acudir a todos los partidos de liga, partidos de play-off, trofeo de la vendimia, e incluso acudir a los partidos del Jerez B y del Juvenil A. Y la verdad es que… Ah, y además, perdón, que se me olvidaba, diez pases de tribuna para poder acceder a todos los partidos en la liga. O sea, que creo que es un carnet oro que es bastante, digamos, rentable, por así decir, y que creo que de momento está teniendo buena acogida. Nos gustaría que fueran más, pero vamos, de momento, poco a poco, podremos ir consiguiendo de que los aficionados vayan incrementando su apuesta por este proyecto. Hemos tenido también un pequeño tiempo ahí de premura, que no podíamos hacerlo porque no estaba cerrado el sponsor que iba ahí o que va en el carnet. Entonces, por ese tema no se ha podido entregar el carnet físico. Yo creo que con el tema del carnet oro, creo que se debería de animar la afición porque la verdad es que estamos haciendo un equipo con mucho esfuerzo. Estamos haciendo un equipo con unos fichajes que creo que son bastante importantes. La prueba la tenemos en el último fichaje que hemos tenido aquí, que ha sido el de Sergio Narváez, un jugador deseado por muchos. Y la verdad es que hemos conseguido estar en oro a nuestra fila y creo que eso sería un estímulo para el socio, para que pudiera sacarse no solo su carnet de socio normal, sino incluso algunas empresas que se pudieran apostar por nuestro proyecto, incluso sacándose el carnet oro, que como ya sabemos, como reza en la publicidad, pues da derecho a estar en todos los partidos de liga, en los partidos del Play-O, en el partido de la Trofeo de la Venencia, en el partido del Jerez B, en el partido de los Juvenil, del Juvenil A. Y entonces creo que es un carnet oro, es que por el precio que tiene creo que es muy rentable para el aficionado y para las empresas sobre todo. Aparte de recordar que también tendrían 10 pases de tribuna para toda la temporada, o sea que creo que es muy rentable. Y sobre todo insistir en el tema del esfuerzo que está haciendo la directiva para conseguir la plantilla que estamos haciendo, la plantilla que está haciendo Edu Villegas, que la verdad que creo que son fichajes de renombrón y que la verdad que puede ser muy importante para la próxima temporada.